Hola amigos que tal, en este día tengo para revisar este celular de la marca Xiaomi, es Poco M3 el cual tiene las características principales de tener, por ejemplo, una batería de 6000 mAh lo cual es una batería muy grande y muy potente para la durabilidad y además tiene 128 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM Alumnillo Acerca del teléfono podemos ver que tiene un sistema versión MIU 12.011 y un almacenamiento de 128 GB además cuenta con 4 GB de RAM como ya se los había mencionado y tiene una versión de Android 10.0 un poquito más El diseño del celular es bueno, a la izquierda tenemos un sensor de huella que está aquí que es este y los botones de volumen arriba y volumen abajo del otro lado tenemos, bueno no tenemos nada tenemos un lugar donde va el SIM con esta pequeña herramienta que viene incluida puedes retirar la bandeja que viene en el celular la cual tiene para dos slots, dos chips y también uno para micro SD lo cual te va a permitir tener dos líneas en el mismo teléfono y de este lado en la parte de arriba tenemos un jack para audífonos y en este caso son unos sensores infrarrojos y bocinas además en la parte de abajo vamos a encontrar también otras bocinas y una entrada de cable tipo C el celular cuenta con una pantalla de 6.53 pulgadas en esta parte podemos ver que tiene tres cámaras las tres cámaras creo que una es la principal y las otras dos son las secundarias pero tienen diferentes funciones dependiendo de lo que quieras fotografiar el diseño de la parte de atrás es muy bueno a mi me parece bueno porque tiene esta parte plástica que pues si tú dejas tu mano no deja huella y tiene como una textura rugosita tiene un rectángulo en la parte alta en la parte superior con tres cámaras estas cámaras pues pueden vamos a probarlas más adelante pero al parecer son muy buenas cámaras cuenta con desbloqueo facial y también con huella digital que como les dije está ubicado en este lado sin necesidad de apretar ya se desbloquea pues bueno como podrán ver la fluidez del teléfono pues es buena tiene en este momento varios programas abiertos y pues si realmente reacciona muy muy bien puede entrar a estos programas regresar la cámara de fotografías la verdad tiene muy buena definición en pantalla se puede ver la diferencia entre pues diferentes tipos de de cámaras la que estoy usando y la que tiene el celular la cámara de video también por su parte bueno tiene un una resolución full hd lo que lo hace pues ser pues ahora sí que para los youtubers puedes funcionar algunas funciones de pantalla de bloqueo pueden ser si quieres activar tocar dos veces la pantalla lo puedes hacer o también levantar para activar la pantalla lo puedes activar una vez que está apagado lo levantas y se puede activar y también tocar dos veces lo puede activar ven ya se activa y así si lo que quieres es un celular para disfrutar la experiencia de juego este celular te puede brindar una buena experiencia sobre todo en juegos de ahora sí que piden requisitos de media calidad en este caso estoy jugando un juego de tres dimensiones pero sí realmente hay una buena reacción y este no tengo ningún problema sin embargo hay otros juegos que exigen más requisitos quizás hay algunos que puedan sentir alguna lentitud pero si no eres muy exigente ese celular te puede ayudar también para disfrutar más los juegos en general es un celular que es bueno para las personas que trabajan con aplicaciones no muy pesadas y que bueno puede tener incluso varias aplicaciones abiertas siempre y cuando este pues no seas una persona muy exigente este lo puede aguantar perfectamente si lo ocupas nada más para redes sociales o para hacer llamadas y mensajes pues esto incluso hasta le va a salir sobrando ya si eres una persona que quiere explotarlo para jugar videojuegos como Free Fire pues yo creo que quedaría un poquito corto por lo que no lo recomendaría así que pues de cualquier forma esta es la revisión que puedo hacer realmente no quiero profundizar demasiado tiene otras funciones que no no pude mencionar pero que en general es un celular bueno y que por el precio aproximadamente de unos 4 mil pesos unos 200 dólares pues yo creo que se puede hacer la excepción y darse un lujo pues bueno si te gustó este video dale like comenta no olvides suscribirte dale click a la manita arriba y nos vemos en el próximo video no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte y nos vemos y nos vemos